Kunyaki Shibata Kunyaki Shibata fue uno de los boxeadores japoneses con la técnica más depurada de las décadas de 1960 y 1970. Shibata fue un gran estilista, con un jab fantástico que parecía un pistón poderoso cada vez que lo tiraba. Shibata se convirtió en el campeón de peso pluma del CMV después de haber derrotado al legendario Vicente Saldívar en México en 1970. Saldívar era una leyenda del boxeo mexicano y Shibata acabó con él de manera contundente, y después de ganar el título, defendió el cinturón dos veces de manera exitosa. Fue hasta mayo de 1972 que el poco conocido mexicano Clemente Sánchez se ganó la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo en contra del campeón japonés. Sánchez era poco conocido a nivel nacional, y fuera de México prácticamente nadie sabía de él. Además, el mexicano ya tenía siete derrotas en su récord profesional, por lo que comprensiblemente todos esperaban que perdiera su primera pelea fuera de México en contra del campeón japonés. En el papel, esta pelea era un gran brinco de calidad de rivales para el mexicano. Sánchez, a pesar de que no tenía experiencia en contra de la élite del deporte, y además tenía una serie de derrotas en su historial, era un peleador decente que no tenía miedo de ir a pelear al país de un campeón mundial. El mexicano venía enrachado para este combate de título. Había noqueado a todo mundo, había acabado con sus últimos siete rivales por la vida del cloroformo, y había conseguido 13 nocauts en sus 14 peleas anteriores. Sin embargo, todas estas victorias fueron en contra de rivales poco conocidos, ni cerca del nivel de un campeón del mundo. Varios de ellos eran peleadores que recién estaban debutando, y algunos otros tenían más derrotas que victorias en su récord. Mientras que el japonés venía de vencer a una leyenda mexicana en territorio nacional. Es por esto que todo Japón esperaba ansiosamente ver otra victoria contundente por parte de su campeón. Absolutamente nadie, en Japón o en cualquier parte del mundo, creían que Shibata pudiese perder esta pelea. De hecho, mucho se hablaba de que Clemente Sánchez era una pelea de trámite para el campeón. Es decir, un combate sencillo para que el campeón pudiera lucirse, y mantenerse en forma para las peleas más importantes más adelante. Se podría decir que llevaron a Clemente Sánchez hasta Japón para que perdiera y el campeón pudiera darle espectáculo a su gente. Pero, parece que nadie le avisó al mexicano que se suponía que tenía que perder. La pelea comenzó, y comenzó como una batalla bastante interesante entre dos hombres que buscaban tomar el control del cuadrilátero. Y durante los dos primeros rounds, la pelea fue increíblemente cerrada y competitiva. Ninguno de los dos lograba realmente marcar diferencias sobre el otro. Cuando uno encontraba éxito con sus ataques, el otro le respondía de manera inmediata. Cunyaki asentó durísimo la mano y le aplomó ligeramente las piernas al mexicano. Ha sido el más contundente de los golpes. Entró en serio, golpeando severamente a los costados de Cunyaki y Chivata, que no pudo salir significablemente. Parece ser que lo tenían atornillado. Cunyaki y Chivata es un hombre que se sale rapidísimo sobre la punta de los pies. Y luego llegó el tercer asalto del combate. El round estuvo relativamente reñido, hasta que Sánchez conectó un poderosísimo 1-2 con la mano derecha, enviando a Chivata directo al suelo. El japonés rápidamente trató de ponerse de pie, y por un momento parecía que iba a poder continuar. Sin embargo, Chivata se levantó tambaleante y una vez más cayó al suelo, terminando de espaldas donde tomó la cuenta de 10 por parte del referí. Golpe de derecha. Sorprendiendo sin haber tirado el llame. Llevan 2-5 de acción. Retrocediendo ligeramente, clemente, pero siempre bien en guardia, buscando la gran oportunidad. Girando, el campeón del mundo. Con su gancho, y ahora se ya ha desplazado. A la ronda, la cuenta viene, y hace esfuerzos desesperados, y efectos. Reservados en la mente de Goniaki, para que se le cueste de muchísima gente, ganando por no-hows el mexicano, Clemente Sánchez, en el tercer round, a los 2 minutos con 6 y 7 segundos. Fue así como Clemente se coronaba, campeón mundial de peso pluma, para recuperar el que se convivata, a vía arrebatada, en el 71% de San Vibano. Tremendo relojado de mexicanos. ¡Gracias! 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 El campeón mundial de peso mosca, reconocido como una de las personas con más influencia en toda Corea del Sur durante varios años, con un récord de 24 victorias y 13 knockouts, y después de defender su campeonato mundial en tres ocasiones de manera efectiva, el campeón del mundo, Jo Sam Choi se sentía imbatible. Tan invencible se sentía que se dio la libertad de burlarse de uno de sus rivales. Choi aprovechó el hecho de que su rival desconocía las costumbres de Corea y decidió burlarse de él para que su gente coreana pudiese reír y pasar un buen rato a costa de la humillación de su rival extranjero, pero todas estas burlas terminaron por costarle muy caro. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por Sopodo, el travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Jo Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto, es que el campeón del mundo Jo Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acaricia del rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Jo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo el niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana, era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano, o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo ocho mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. El campeón de drilling es un problema que hizo una respuesta extraña. Fue el campeón mundial, le pido de en un parque. No se sacó desde hace 4 meses de años, cuando se acudió en un partido. Y, por lo tanto de que llegué, nunca fuera de que ellerara. El campeón mundial, el campeón mundial tiene un conjunto de jugador que tiene marro, el campeón mundial, al empaguezclamos, le pido que eh, t志. Yosam Choy logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho y durante 6 rounds Arce castigó sin piedad a un Yosam Choy que no hacía más que recibir golpes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Luego, con otro que KENCAN, le estándar a la vez. Lucho esta, y empiezas. Quase muestras a los venidos, y KENCAN, y tiene que estar juntos y un斉elso. Tal de este camino y irán a la parte del país. Hace una parte del país, se estándar con un título. Lidia Alce, y lo que viene a韓国, larúrea a este momento no estáblando. ¡Gracias! En el año 2017, el mexicano Robinson Castellanos aceptó enfrentarse a la superestrella cubana Yurriorkis Gamboa, y apenas la pelea se hizo oficial, comenzaron las quejas tanto del público cubano como la de la prensa estadounidense. Yurriorkis Gamboa era uno de los mejores peleadores del mundo, un boxeador con pedigría olímpico que había conseguido coronarse campeón mundial en tres divisiones, es decir que todo mundo esperaba que Gamboa se enfrentara a los mejores del mundo, a campeones, a peleadores invictos, a monstruos en el boxeo. Pero en vez de todo eso, Gamboa se iba a enfrentar a un peleador mexicano que nadie conocía, que además tenía un récord profesional de 23 victorias y 12 derrotas. Es correcto, Castellanos ya había sido derrotado 12 veces, y de esas 12 veces, 6 habían sido por la vía del knockout. De hecho, Castellanos había sido noqueado en su pelea más reciente, pelea lo cual había tomado lugar a principios del 2016. Es decir que el monstruoso peleador cubano se iba a enfrentar a un peleador con 12 derrotas a su nombre, que llevaba más de un año inactivo sin subirse al ring y que además en su última pelea lo noquearon. Era más que obvio que los promotores pensaron en conseguirle una pelea supuestamente fácil a Gamboa para que el cubano se pudiera lucir en un combate que lo mantendría activo y preparado para una pelea importante más adelante. Se podría decir que llevaron al mexicano al matadero, lo invitaron a perder. Le ofrecieron una pelea tan importante que no la podía rechazar, pensando que no había manera alguna en el que un peleador tan galardonado como Gamboa pudiera perder en contra de un boxeador desconocido. Por eso la gente comenzó a hablar mal tanto de Gamboa como de castellanos, con comentarios como ¿Sería una mejor pelea entre Gamboa y su propia sombra? ¿Y acaso no pudieron escoger a un rival peor que ese mexicano basura? Entre muchos otros. Claramente el consenso era que este combate era una pérdida de tiempo, ya que el cubano era muy superior al puigil mexicano. El problema fue que nadie le avisó a Robinson Castellanos que se suponía que tenía que perder. La pelea comenzó el 5 de mayo del 2017 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. New Yorkis Gamboa lució bien desde el primer asalto cuando conectó algunos buenos golpes sobre Castellanos. El cubano se presentó con velocidad y buen boxeo, por lo que parecía que él era el peleador más fuerte. En el segundo round vimos más competencia por parte de ambos. Castellanos demostró que no venía nada más a cobrar un cheque, demostró que venía a intentar ganar. El mexicano conectó varias derechas sobre Gamboa, quien con frecuencia dejaba las manos bajas hacia la cintura. Pero en esos dos primeros rounds, New Yorkis Gamboa seguía luciendo superior, justo como todos lo esperaban. No fue hasta el tercer round del combate donde Castellanos derribó a Gamboa con un derechazo directo al final del asalto. Gamboa se levantó y lucía muy herido, pero la campaña sonó antes de que Castellanos pudiera lanzarse sobre un New Yorkis Gamboa tambaleante. ¡Gracias! 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 El mexicano salió con todo al inicio del cuarto asalto, con esperanzas de que el peleador cubano aún no se hubiese recuperado de esa caída en el round anterior. Y justo eso fue lo que sucedió. Juryorki seguía lastimado, por lo que no fue difícil para castellanos derribarlo una vez más con un gran derechazo directo al comienzo del round. Número 9 de la Una vez más, Gamboa se pudo levantar y responder a la cuenta del referee, pero esta vez lo tumbaron al inicio del round, por lo que ahora el cubano tenía que lidiar con el constante ataque de castellanos por casi un asalto completo. En ese mismo cuarto round, Gamboa fue golpeado repetidamente con golpes más limpios y nítidos a medida que avanzaba la ronda. A pesar de que el cubano claramente estaba fuera de sí, Gamboa optó por combatir el fuego con fuego, aunque no fue muy eficaz. A partir del quinto round vimos mucha menos acción que en los rounds anteriores, pero el impulso parecía haber cambiado completamente a favor de castellanos, ya que Gamboa lucía mediocre con sus esfuerzos ofensivos y defensivos. Es decir, que a pesar de que en este round Gamboa no se fue a la lona, el único que encontraba éxito en sus ataques era el mexicano, y el cubano parecía no poder hacer nada al respecto. Los rounds 6 y 7 siguieron un guión similar al quinto, ya que Gamboa recibía golpes de poder de manera constante a lo largo de cada salto. Y después de recibir golpes muy fuertes al final del séptimo round, sorprendentemente, New Yorkis Gamboa no pudo responder a la campana inicial del octavo round, cuando le dijo en su esquina que detuviera la pelea. Es decir, el medallista olímpico y campeón en tres divisiones se dio por vencido de su esquina y decidió no salir a pelear más. Y con eso, Robinson Castellanos le cayó la boca a todo el mundo, y obtuvo una gran victoria por knockout técnico para agregar a su currículum. hope vos estás pagando aquí al squeeze de Dios, y contento para��록 incluso sobre vosafpresas o que te interESPÝ de معas. Piccadense seremos consesueltos 파 Utah, creo que se encontraba libre por al aufgelladar el aceite de ropa mientras eleg is ácidos. Se atrae para meter en 2002 ayudes 9 e lupas sonido entre otra En julio del 2016, el boxeador mexicano César Juárez, también conocido por Zapodo, Corazón, aceptó enfrentarse a la estrella filipina Albert Pagara. Apenas se hizo oficial al combate y la prensa filipina comenzó con las críticas. Los aficionados, la prensa y críticos filipinos llamaron bulto al mexicano, basura, un rival sencillo para su estrella, tan solo un escalón en el camino para que Pagara se acercara a la élite del boxeo. ¿Por qué es que estaban tan seguros de que el filipino ganaría el combate? Pues ellos se basaron en combates anteriores del mexicano para realizar su tan confiada predicción. Juárez venía de perder dos peleas de manera consecutiva. Juárez había sido derrotado por la leyenda filipina Nonito Donaire anteriormente, pelea donde Juárez hizo un buen papel a pesar de haber perdido. Sin embargo, a pesar de haber lucido bien en contra de Donaire, en su siguiente combate, César Juárez fue vencido por un peleador poco conocido, de bajo nivel que había sido derrotado tres veces en los últimos años. Es decir, después de que vieron a Juárez perder en contra de un peleador de bajo calibre, se olvidaron de la buena pelea que hizo en contra de Nonito Donaire y se les hizo fácil marcar al mexicano como un peleador por debajo del nivel de su joven prospecto. Juárez había sido derrotado dos veces de manera consecutiva, mientras que Albert Pagara había noqueado un gran número de peleadores mexicanos en los últimos años. Es decir, que la prensa filipina se basó en las recientes derrotas del mexicano y en los muchos éxitos de su peleador para afirmar que Juárez no le haría ni cosquillas a su futuro campeón mundial. Y parece que esta confianza de los medios y de los aficionados se le contagió a un Albert Pagara que subía al ring más confiado que nunca, a enfrentarse a un peleador al que se suponía debía de poder noquear con facilidad. La pelea comenzó el 9 de julio del 2016. Albert Pagara subía al ring con toda la confianza del mundo, con ganas de lucirse y terminar temprano con la contienda, mientras que César Juárez subía con las ganas de callar a todas las personas que lo habían estado menospreciando, y con el sonar de la primera campana comenzó la pesadilla para el corazón mexicano. En el primer round, Albert Pagara conectó una malintencionada mano izquierda directa a la barbilla del mexicano, que lo terminó por enviar al suelo, y en ese momento parecía que todas las personas que habían estado menospreciando y subestimando a César Juárez habían tenido razón. Pero el mexicano se levantó, y tuvo suerte de que nada más acabar el conteo, sonó la campana que daba por finalizado el primer asalto. Y ahora pistoneando bien con la mano izquierda, Albert Pagara, el filipino, que se llevó lo suyo, sobre todo al arrancar el primer capítulo, parece que ha sido más efectivo, sin duda, César Juárez, en este primer episodio, que está llegando a la recta final, pero cuidado, porque el filipino tiene lo suyo, tiene potencia, tiene carácter, y también es buen boxeo. Lo mandaron a la lona, Juárez, lo prendieron ahí con la mano izquierda, venía siendo un muy buen primer capítulo, y con una combinación, ahí estalló la mano izquierda, a la punta de la barra lo toman mal parado. Y pone las cosas en perspectiva, una entrada. El chico en corto ahí, de mano izquierda, envía la lona cuando iba con el impulso, César Juárez. Tal vez si la caída hubiera sucedido más temprano en el round, el mexicano no hubiera tenido tiempo para recuperarse, y la pelea hubiera terminado en menos de 3 minutos. En ese primer round, el filipino demostró por qué es que lo llamaban el próximo Pacquiao, por qué es que era el favorito en las apuestas, por qué es que era el prospecto número uno de todo un país. Pero Juárez fue a su esquina y tuvo un minuto para recuperarse antes de salir al segundo asalto. La pelea continuó, y Pagar aprovechó su velocidad para adelantarse en las tarjetas de los jueces, mientras que Juárez trataba de encontrar su sitio en la pelea poco a poco. El segundo y tercer round de la pelea fueron fácilmente para el peleador filipino otra vez, pero a partir del cuarto, la presión de Juárez empezó a hacer efecto, conectando duros golpes abajo y óperes al rostro del filipino. Poco a poco, el corazón Juárez comenzaba a conectar más y más golpes de poder, haciendo la pelea más y más cerrada. Juárez estaba haciendo un gran trabajo presionando a su rival hasta ponerlo en contra de las cuerdas, y una vez tenía a su rival acorralado, el mexicano soltaba golpes de poder de todo tipo, encontrando mucho éxito en los rounds 5, 6 y 7. Y en el octavo round, César Juárez demostró por qué su opodo es el corazón, ya que pese a recibir buen castigo por parte del filipino a lo largo de todo el combate, especialmente en ese primer asalto donde se fue al suelo, su actitud le hizo levantarse y seguir adelante sin dar marcha atrás. Y en ese octavo round, apenas sonó la campana y César Juárez se lanzó a acabar con su rival con una furia impresionante, y con una combinación espectacular envió al joven super prospecto a la lona de donde ya no pudo levantarse. ¡Vaya! 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 Ya no llega porque lo iba a mandar a la luna De que conga La forma de salir Lo les dije 58-55 en la tarjeta de Don Lama Previo a calificar este Y sale con 4 golpes Poderosísimos Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud